Yo quería iniciar este comentario todas las mañanas, quiero en un par de minutos en todo caso hacer una semblanza. Recién escuchábamos en la presentación del programa que decía que vamos a ser implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Y en este caso hay una noticia, o fue ayer dada una noticia, que no es falsa en sí misma. Los amigos de Chequeado dirían que en todo caso es exagerada, o que en todo caso está manipulada, porque no hay falsedad, pero sí repetición. Ayer se hizo saber que el presidente Alberto Fernández se había reunido en Berlín con ejecutivos de Volkswagen, y según la página oficial de Casa Rosada, dice anunciaron una inversión de 800 millones de dólares en la Argentina. Pues bien, yo lo lamento, pero esto es exagerado, en todo caso oportunista, porque los archivos no mienten, porque nos ha permitido mirar un poquitito las cosas que ya se habían anunciado, y esto es exactamente lo mismo que nosotros hemos observado en publicaciones de hace unos meses. Por ejemplo, el día 4 de junio del año pasado, Volkswagen anunciaba que iba a invertir 150 millones en la Argentina para fabricar una nueva caja de cambios en el centro industrial de Córdoba. Bueno, eso es una parte de lo que se anunció ayer. De 800 menos 150 nos quedan 650. Vamos a los archivos, los archivos no mienten. El jueves 28 de agosto del año pasado se dijo que Volkswagen ya había hecho inversiones de 650 millones de dólares en Pacheco, la mitad. Bueno, esto es evidentemente lo mismo que se ha anunciado ayer. Entonces, a la hora de identificar las noticias falsas, vamos a ser implacables, y en este caso no por falsedad, sino por manipulación. Y si se busca manipular la cabeza de la gente para tratar de demostrarle que el viaje a Alemania ha sido un éxito porque Volkswagen anunció una inversión, pucha, lo sentimos. Esto ya había sido anunciado. Esto es lo que va a ser periodismo a diario todos los días. Tratar de enmarcar la situación y tratar de darle contexto para que los orientes sepan cuándo se le dice la verdad y cuándo no. Ahora sí vamos a mirar un poquitito el resto de la información. Obviamente que la muerte del juez Bonadio se va a llevar todo. Tendremos igualmente todo un gran capítulo económico. Hoy estará Néstor Sibona con nosotros. Hablaremos del caso Axel Kicillof. Kicillof, ¿por qué motivo? Porque tiene un bono, el bono de la Provincia de Buenos Aires, que vence una parte, mejor dicho ya venció, venció el 26 de enero. Bueno, parece que la garganta no va a acompañar hoy. Decía que el bono de Kicillof, el BP21, venció el 26 de enero. La propuesta del gobernador de la Provincia de Buenos Aires es diferir el pago para el primero de mayo. En principio aceptó pagar 30% del capital y los intereses hasta esa fecha. Algunos acreedores le dijeron que sí, pero necesita el 75%. Había puesto un nuevo plazo hoy a la mañana que ya se venció, pero fue prorrogado hasta el mediodía porque la idea es que el fondo Fidelity y otros fondos completen su parte, su proporción, para llegar justamente a este 75% que le va a permitir, por las cláusulas de emisión del bono, entonces sí, de no caer en default. Está jugando el gobernador al borde del precipicio. Ayer los mercados parecieron darle la razón. Ayer también hubo una suerte de manipulación con un comunicado de la provincia que no decía cuánto se había, hasta el momento, cuántos habían expresado su voluntad, pero bueno, se des cuenta que esto va a terminar arreglándose. Igualmente, ya les digo, habrá que esperar hasta el mediodía porque es el nuevo plazo que se ha puesto. Entonces, Kicillof con el bono. El presidente Fernández, ayer con Angela Merkel, le planteó a la canciller alemana la necesidad que Alemania nos acompañe en el Fondo Monetario. La canciller le dijo, bueno, pero miren, ustedes tienen que honrar el convenio Mercosur-Unión Europea, algo que el gobierno no tenía muchas ganas de que esto avance. Por supuesto que Manuel Macron le va a decir al presidente mañana cuando esté en París algo totalmente distinto. Francia quiere, en todo caso, retrotraerlo, el convenio ese o cambiarlo, no Alemania. Hoy en Madrid estará con el rey de España y con Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español. Vamos a ver los avances con la Unión Europea. Así que esos son los dos temas que vienen manejándose que tienen que ver con la cuestión de la deuda puntualmente, aunque lo de Alberto Fernández tiene evidentemente una connotación mucho más grande. Alemania, Francia, el otro día Italia, hoy España, llegar a los Estados Unidos finalmente con todo el paquete europeo atado. Veremos si en ese aspecto la cosa funciona.